Vamos a ver entonces cómo se crean usuarios de sistema, porque al preparar un servidor Linux con Samba, tenemos que tener en cuenta que una cosa es el usuario del sistema, el usuario Linux, y otra cosa es el usuario Samba, que va a ser el que va a interactuar en la red. Vamos a ver ahora cómo se crean usuarios con todos los atributos posibles, es decir, tal cual tú los crearías si tuvieras una interfaz gráfica, y después vamos a ver cómo se crean grupos y cómo se agrega a los usuarios a esos grupos. Primero que nada, el comando que vamos a utilizar es useradd, se escribe así todos juntos. Recordemos que estamos en una terminal identificados como usuario raíz, como usuario root, sino de otra manera tendríamos que introducir antes de cualquier sentencia sudo, por ejemplo, sudo userad. El menos C, vamos a crear usuarios con directorio home, vamos a crear usuarios con nombre real y nombre de sistema, por eso tiene varios parámetros la sentencia y userad. En este caso voy a probar haciendo un usuario llamado Juan Martínez, por decir algo. Juan Martínez. Ahí adentro sí puedo poner tilde, la I de Martínez, por ejemplo, pero fuera, si yo quisiera llamarlo Martínez al usuario del sistema, no le podría poner tilde a la I. Así que una cosa es lo que está entrecomillado y otra cosa es lo que está por fuera de las comillas. Así que voy a poner useradd, menos C, el nombre real del usuario entre comillas, ahí no importa si utilizo tildes o espacios. Y a continuación lo que voy a poner es el nombre que yo quiero que el usuario tenga en Linux. En este caso sería Juan, siguiendo el sentido común que surge del propio conocimiento del sistema. Si tú a OpenSUSE le decís que te llamas Juan Martínez, bueno, el usuario se va a llamar Juan, a menos que vos lo quieras cambiar eso y podés hacerlo. Vamos a seguir por esa misma senda caminada. Así que le ponemos nombre real, nombre del sistema, fuera de las comillas, menos M, perdón, menos M, menos D. Y a continuación lo que vamos a poner, vamos a establecer es el camino hacia su directorio de usuario. Puede ser cualquiera, yo puedo poner Pepito, cualquier cosa puedo poner ahí. Pero, de vuelta, siguiendo, guiándome por el sentido común, lo que voy a hacer es crear dentro de Home, el directorio Home para Linux es idéntico al directorio Users para Windows. En Windows, todo lo que son los escritorios de los usuarios, las carpetas documentos de los usuarios, las carpetas descargas, está dentro de Users. Por ejemplo, si Juan Martínez fuera usuario de Windows, su directorio personal sería users barra Juan. En este caso, en Linux es home barra Juan. No hay que olvidarse de poner barra home, porque esto significa que lo que vayamos a escribir a continuación va a depender del directorio raíz. Así que, raíz home, raíz Juan. Y ahí ya le doy Enter. Ya está creado. Después vamos a ver cómo comprobar que ya está creado. Así que tenemos al usuario Juan Martínez. Es bueno ir tomando nota de los usuarios que vamos creando. Yo, en este caso, lo inventé a ese usuario. Ahora lo que voy a hacer es crear otro usuario. Cuando en la terminal hay algunas herramientas que nos vienen bien para no perder tanto tiempo. En este caso, flecha arriba me va escribiendo todo lo último que yo puse. Las últimas cosas que yo escribí. ¿Está bien? Bien, entonces voy a hacer una vez flecha arriba y lo que voy a hacer es, con mucho cuidado, atender bien a lo que estoy haciendo y borrar solo lo que no se repite de toda la sentencia. Alfredo Cita Rosa. ¿El nombre cuál va a ser? Alfredo. Voy a intentar no salirme de ese sentido común que rodea el uso y el conocimiento de los sistemas Linux. Podemos hacer lo que queramos, pero vamos a tratar de mantenerlos dentro de lo que haría el sistema. Ahora voy a crear otro usuario llamado Alfredo Cita Rosa, nombre real. Alfredo, nombre del sistema, cuyos directorios personales van a estar en PhoneAlfredo, al igual que los de Juan Martínez estaban en PhoneJuan. Ahora vamos a poner, vamos a crear otro más, voy a crear uno con mi propio nombre, ¿sí? Todo con la misma sentencia y no voy a crear más usuarios por hoy, por ahora. ¿Sí? No puede haber dos usuarios con el mismo nombre, o sea que si yo dejo Alfredo ahí, va a error. Y no puede haber dos usuarios con el mismo directorio Phone, así que también hay que atender a eso. ¿Está? Ahí. Y entra. Ah, no voy a crear más usuarios. Ahora, ¿cómo hago para ver los usuarios creados? Hay una sentencia en Linux, en Linux, que es la siguiente. Que me va a mostrar todos los usuarios del sistema, ¿está? Pero en este caso lo que va a pasar es lo siguiente. Me va a mostrar todos los posibles, así como Windows tiene un montón de usuarios, pero solamente es visible para las personas, es visible el users común y el administrador. En Linux pasa algo muy similar. Linux tiene un montón de categorías de usuarios, pero en realidad todo descansa sobre dos. Root y user. Veamos qué pasa cuando hago cat.getc.password. ¿Ven? Me muestra, por ejemplo, bin, crony, demon, dns, más, lp, mail, men, bla, 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 un montón. Y al final me muestra el usuario servidor, que fue uno creado por mí, el usuario Juan, el Alfredo y Hugo. O sea, servidor ya estaba creado previamente para que yo pudiera iniciar sesión en el sistema y demás. Y manejar desde ahí todo lo demás. Y después están los tres que nosotros acabamos de crear recién. Entonces, ¿cómo hago yo para, solamente para, para listar los que creé yo? ¿Cómo hacemos? Hacemos lo mismo con la ayuda de grep. En este caso voy a poner una barra vertical, espacio, grep. Y voy a poner una palabra que los distinga. Algo que se repita en todos. ¿Qué puede ser algo que se repita en todos? Si yo miro toda esa cantidad de información, el bin, x1, 1, bin, no sé qué, bin, sbin, nologin, bla, 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 y tengo que encontrar algo en común. La idea es encontrar algo en común con los cuatro usuarios creados a mano. Entonces, ¿cómo hago? Lo que voy a hacer es, voy a poner la palabra home. Home, porque se repite que estos cuatro usuarios poseen directorio home. Así que voy a listarlos por la palabra en común home. A ver qué es lo que me muestra el sistema. Y ahí están todos. Como se ve, el sistema mismo me dice, mirá, encontré home en servidor, en Juan, en Alfredo y en Hugo. Y te los marco en rojo para que lo veas. Así que, cat, este fue el comando que utilicé recién. Este para mostrar todos los usuarios del sistema, todo lo que hay en el sistema que sea un usuario. Y esto es para mostrar solo los creados a mano. Eso por un lado. Bueno, ahora, en los servidores Linux, sobre todo los servidores con Samba, se crean grupos de usuarios. Porque a veces los permisos no se le dan solo al usuario, sino al grupo que contiene a determinados usuarios. Entonces, hay que aprender a crear grupos también. ¿Para qué? ¿De qué hablamos cuando hablamos de permisos? Hablamos de lo siguiente. Hugo Napoli puede tener acceso a una carpeta y Juan Martínez a otra, pero entre ellos quizás no tengan acceso a los mismos archivos. Porque Juan es un gerente, Hugo es un trabajador común y Alfredo Zitarrosa es un auditor externo. Entonces, cada uno tiene acceso a una información distinta. No tienen por qué compartir todos la misma información. Por eso se crean varios usuarios, en primer lugar, si no todos entrarían con el usuario servidor y sería lo mismo. Y por eso se crean grupos también, porque quizás Alfredo y Juan ingresen a un grupo al cual Hugo no pertenece y Hugo y Alfredo entren a otro y luego los tres juntos entren a otro en común. ¿Está bien? ¿Está bien? Así que bien. Lo que vamos a hacer es Growpad. Esto es para agregar grupos. Es para crear grupos que ya no existan previamente. Y simplemente es tan sencillo como poner Grupad y teclear el nombre del grupo. Por ejemplo, Grupad Personas. Por decirlo de alguna manera. Bien, fue creado el grupo Personas. Perfecto. Grupad en vez de Personas, ahora le vamos a poner Juan Alfredo. Para saber que a ese grupo van a pertenecer Juan y Alfredo. Todavía no pertenece, solamente estamos creando el grupo. Vamos a poner Hugo Alfredo. No me gusta ponerme antes que los demás. Pero siguiendo el sentido común, si es Juan Alfredo, Hugo Alfredo, Susana Alfredo, lo que sea. Ahí acabamos de crear tres grupos. Así de fácil. ¿Cómo hacemos ahora para agregar a los usuarios a esos grupos? O sea, para hacerlos partícipes de esos grupos. Con el comando UserMod. UserMod. Parámetro menos A. Parámetro menos G. Obsérvese que hay un espacio entre UserMod y el menos A. Pero no entre el menos y la A. Y así lo mismo pasa con el menos G. Nombre del grupo Personas. Y ahí los voy a agregar a todos. Menos a Servidor que no es una persona. Es un usuario convencional, digamos. ¿No? O común. Así que lo que vamos a hacer es poner... Juan Alfredo. No sé si se... No, vamos a hacerlo de a uno. Por las dudas. Porque no sé si se puede hacer así. Juan. Ya está hecho. Alfredo. Hugo. Ahora todos pertenecen a un grupo Personas. Puedo crear otro usuario. Grupa. Máquinas. Máquinas. ¿Sí? Sin tilde en la A, por supuesto. Y a ese grupo, ¿a quién le voy a agregar? Usermod... Máquinas. Servidor. Así se sabe que el usuario servidor es la máquina. Y los usuarios Juan, Alfredo y Hugo son personas. Estoy haciendo simplemente... Los grupos se pueden llamar como tú quieras. Y se pueden aplicar a las necesidades que tengan. Yo te estoy mostrando cómo se hace nada más. Y por qué está bueno hacerlo. Después tú lo harás a tu manera. Así que... Hechos los usuarios. Hechos los grupos. Y agregados usuarios a los grupos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que darle... Dar una contraseña para los usuarios de Linux. Porque hasta ahora de Zamba solamente hemos hablado. Pero no hemos hecho nada con Zamba. Así que vamos a hacer algo más. Que estaría dentro de... Digamos, dentro de las tareas que hay que realizar en el sistema operativo. En Linux. Todavía no podemos pasar a Zamba porque no tenemos a Linux pronto. Lo que vamos a hacer... Vamos a alistar a todos los usuarios. Para no... Confundirnos con lo que estamos haciendo. Es más. Vamos a borrar la pantalla con Clear. Clear. ¿Sí? Y vamos a alistar de vuelta a los usuarios. Ahí los tenemos acá. Entonces... Sabemos que a servidor... Bueno, servidor tiene contraseña. Ah, pues yo ya la había establecido. Pero Juan, Alfredo y Hugo son usuarios que ya están creados. Que tienen su directorio Home y todo lo demás. Pero que no tienen contraseña de inicio al sistema. Y hay que hacerlo. Eso es obligatorio. Así que lo que vamos a hacer es... No olvidemos que estamos haciendo todo a mano. Esto de estar haciéndolo con una herramienta gráfica. La herramienta gráfica no te dejaría pasar a la siguiente sección o a la siguiente pantalla. Si tú no crearas una contraseña para los usuarios. Pero acá como es todo a mano podemos hacer lo que queramos hacer. Esa es una de las ventajas de trabajar en consola. Entonces vamos a poner... Password... Password... No Password... Sino Passwd... Juan... Y le vamos a otorgar una contraseña. Como siempre digo que tenga por lo menos una mayúscula. Por lo menos una minúscula. Por lo menos un número y por lo menos un símbolo. Yo le voy a poner Juancito. Juancito de una forma medio extraña. Y lo que me dice el sistema... Mala contraseña. Está basada en una palabra que está en el diccionario. Sí, por supuesto. Por supuesto. Simplemente estoy demostrando cómo se hacen las cosas para no hacer muy largo el video. Si le puse a Juan... Juancito... Alfredo... Le voy a poner Alfredito. Password... Alfredo. New Password... Alfredo... Edito... Lo mismo me dice. Yo puedo seguir adelante si quiero. De vuelta. Una herramienta gráfica posiblemente no me deje crear esa contraseña y yo no salga de ahí. Quede estancado, clavado en ese lugar hasta que ponga una contraseña como se debe. Nuevamente. Estamos trabajando con la consola y acá podemos hacer lo que queramos nosotros. Si nosotros creemos que esa contraseña está bien, la podemos dejar. El sistema nos dice que no, que no está bueno eso. Vamos a ver lo mismo con Hugo. Password Hugo. Siguiendo el mismo tipo de sentido común para que nuestra cabeza funcione bien. Cuando nos pregunten, che, ¿cuál es la contraseña de Juan que nunca se cambió? Si yo sé que a todos les puse por el diminutivo, les voy a decir, ah, es Juancito. ¿Está? Huguito. Bien, así que ahora tenemos los usuarios, los grupos, los usuarios asociados a los grupos y las contraseñas de usuarios. Hasta acá terminamos con la parte de configuración de usuarios en Linux. En el próximo video vamos a ver cómo se hace esto en Zamba.